¡Funcionó, amigos! ¡Y además fue tan divertido! ¡Quiero subir otra vez, y otra vez, y otra vez! ¡Fue una gran idea, Roxy! Perdón por nunca preguntarte lo que tú necesitabas. ¡Oh! Gracias, amigos. Estoy tan feliz de estar aquí arriba. Parece que no eres la única. ¡Esto es increíble! ¡Wow, qué lindo! Gracias, cachorros. Yo siempre había querido venir aquí. Yo también. ¡Nosotros igual! Bueno, fue idea de Roxy que cambiáramos la montaña. ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Somos increíbles!